Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de comparaciones el día de hoy vamos a comparar a Nasser el Zombati en contra de Hadi Chopin el día de hoy por la mañana les dejé esta encuesta en mi comunidad de youtube para ver qué comparación les gustaría ver les dejé dos opciones Rafael Brandao en contra de Manuel Longoria y Nasser el Zombati en contra de Hadi Chopin esta fue la opción ganadora así es que aquí tenemos el vídeo sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps por el lado de Nasser el Zombati tiene un físico impresionante unos brazos enormes tiene muy buen tamaño dorsales tiene bien controlada la cintura y sus piernas son bastante buenas además de que tiene unas pantorrillas enormes la silueta de Nasser el Zombati es bastante buena tiene un físico muy balanceado por el lado de Hadi Chopin tiene unos brazos enormes sus dorsales han crecido bastante su cintura se sigue manteniendo estrecha y sus piernas si no son más grandes son las más duras y más secas de la actualidad eso sí las pantorrillas de Hadi Chopin son extremadamente delgadas esta pose está muy cerrada la verdad es que pudieras elegir a cualquiera de los dos y estaría de acuerdo a mí personalmente me gusta más como se ve la pose por el lado de Nasser el Zombati siento que su silueta es un poquito más estética sus proporciones son bastante buenas presenta muy buena condición también así que para mí esta primer pose de doble bíceps se la lleva Nasser veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de frente aquí Nasser se mira enorme tiene muy buena pose de expansión dorsal de frente y esto tenía que ser así porque pues le tocaba enfrentarse contra el rey de esta pose Dorian Yates Nasser por su lado tienen un físico bastante bueno vean la calidad del abdomen tiene buenos dorsales tiene mucha masa muscular en el torso y sus piernas son bastante buenas de nuevo vean la gran diferencia que existe entre las pantorrillas de Nasser y las pantorrillas de Hadi es un mundo de diferencia por el lado de Hadi Chopin tiene una condición excelente tiene mucho tamaño de hombros y brazos su pecho es bastante bueno sus dorsales están al mismo nivel que al de Nasser el Zombati pero su abdomen se mira bastante bien también las piernas de Hadi Chopin son muy cortitas en comparación a las de Nasser pero tienen una dureza y unos cortes bastante buenos ya lo mencioné las pantorrillas de Hadi son bastante delgadas la verdad es que la pose de ambos es bastante buena pero yo me voy a inclinar de nuevo por Nasser el Zombati para ganar esta pose un físico más balanceado con buenos antebrazos buenas pantorrillas y muy buena condición además de mucha masa muscular para mí le dan la victoria a Nasser en esta pose veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de pecho de lado esta es otra pose muy buena para Nasser el Zombati tiene muy buen brazo vean el tamaño de los brazos y del tríceps la separación del hombro está bastante clara tiene muy buen tamaño de pecho excelente condicionamiento en la sección media lo que alcanzamos a apreciar podemos ver que la calidad de la piel es bastante buena y sus piernas vistas de lado también tienen muy buena relación con su tren superior un físico muy balanceado muy armonioso aunado a esto con mucha masa muscular y por el lado de Hadi el pecho pan es una mole tiene mucha masa muscular tiene mucha densidad en el pecho tiene mucha masa muscular en esa zona sus piernas no son tan grandes vistas desde el lado sus antebrazos son bastante delgados y ya lo he mencionado antes la separación de sus hombros y sus brazos no me gusta para nada se miran bastante borrados esto me hace tener la idea de que posiblemente esté usando cosas en los hombros para hacerlos crecer sin embargo no les puedo asegurar nada a mí en lo personal me gusta más la pose de nacer el zombati así es que para mí él se lleva esta pose veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de tríceps de lado y aquí en esta pose encuentro muchas similitudes entre ambos tienen físicos o por lo menos estructuras muy similares en esta pose vean que los hombros de ambos se miran bastante bien tienen buen tamaño de pecho la condición del abdomen está bastante pareja las piernas son bastante buenas para nacer pero siento que en el aspecto de las piernas la condición de las piernas de Hadi Chopin aquí se mira superior especialmente la separación de los femorales con los glúteos es lo que a mí me gusta de Hadi Chopin en términos de tríceps están bastante parejos a lo mejor nacer tiene un poquito más de tríceps la pose puede ser buena para ambos a mí me gusta la pose de ambos pero aquí yo le voy a dar la victoria a nacer el zombati veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de espaldas doble bíceps aquí en esta pose nacer el zombati se mira enorme y tenía que ser de esta manera porque le tocaba competir contra dorian yates que era el rey de la espalda también las piernas de nacer son bastante buenas tienen mucha separación en los femorales los glúteos son bastante buenos excelente nivel para lo que se pedía en aquella época las pantorrillas son enormes esto me encanta de los culturistas de los noventas que tenía unas pantorrillas enormes tiene muy buenos brazos muy buena separación en esa zona sin embargo vean que su espalda no es tan buena es una espalda buena pero no es sobresaliente por el lado de Hadi Chopin tiene muy buena condición en el tren inferior sus femorales y glúteos están bastante secos tiene una espalda bastante amplia tiene buen tamaño de brazos pero vean que su condición en este año 2022 llegó un poquito abajo del nivel que nos tenía acostumbrados su espalda se mira un poquito un poquito digamos con retención de agua se mira blandita no tiene una separación tan detallada a mí en lo personal siento que esta pose también se la lleva nacer veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de espaldas y aquí de nuevo presten atención a la calidad de los femorales de nacer el zumbati parecen prácticamente gajos está separado el músculo de una manera increíble muchísimo más detalles que en la pierna de Hadi Chopin el glúteo también se encuentra bastante bien condicionado y vean que sus pantorrillas se miran enormes su espalda de nuevo es buena pero no es la mejor espalda no tiene tantos detalles y tanta separación muscular por el lado de Hadi Chopin tiene una espalda bastante amplia tiene mucha densidad en los trapecios y en la espalda baja su espalda ha crecido bastante y ha hecho que su físico sobresalga aún más sus piernas son bastante buenas presentan muy buena condición y tiene muy buena separación entre los femorales y glúteos puede ser un empate también esta comparación ha sido muy cerrada y estoy seguro que en muchas de las poses ustedes posiblemente tengan una opinión distinta a la mía a mí en lo personal me gusta la pose de ambos pero siento que la pose de Hadi Chopin está un poquito mejor así que para mí esta pose se la lleva Hadi veamos ahora nuestra siguiente pose la pose abdomen y muslo y aquí en esta pose nos hace recordar que en los años 90 surgió la época de los más monsters pero en ese entonces se tenía una estética combinada con esa masa como pueden ver Nasser el Zombati tiene unas proporciones bastante buenas unos dorsales grandes, una cintura pequeña con muy buena separación en el abdomen sus piernas son excelentes y sus pantorrillas van muy acorde al resto de su físico por el lado de Hadi Chopin tiene muy buena espalda, tiene buenos brazos su abdomen se encuentra más seco que el de Nasser, tiene muy buena separación y condicionamiento sus piernas son bastante buenas, sus cuadríceps están muy duros y muy secos pero las pantorrillas de nuevo en ese aspecto pierde Hadi Chopin el físico de Nasser el Zombati para mí se mira más balanceado a pesar de no tener tan buena condición como la de Hadi Chopin para mí esta pose también se la lleva Nasser y pasamos a nuestra última pose, la pose de más musculado aquí Nasser el Zombati se mira impresionante, muy buena pose de más musculado excelentes trapecios, muy buen hombro, los brazos bastante bien el pecho con mucha calidad, excelentes estiraciones el abdomen bien apretado, bien controlado sus piernas son excelentes, sus pantorrillas son enormes por el lado de Hadi Chopin en esta pose se mira muy duro, se mira muy seco sin embargo su físico tiene varias fallas sus hombros casi no tienen separación muscular sus brazos se miran bastante delgados, no se miran tan grandes y tan redondos sus antebrazos son muy delgados y de nuevo sus pantorrillas son demasiado delgadas los puntos clave o los puntos buenos de Hadi Chopin son el pecho, el abdomen y las piernas pero el resto de su físico se encuentra muy desbalanceado para mí esta pose se la lleva Nasser el Zombati y bueno pues teniendo todo esto en cuenta para mí el ganador de esta comparación fue Nasser el Zombati Nasser tenía un físico impresionante por lo menos se mereció un Mister Olimpia desafortunadamente no logró ganar uno espero que les haya gustado el vídeo, si fue así dejen su like compartan el vídeo, suscríbanse a mi canal muchísimas gracias, yo soy Fernando Arroyo y nos vemos hasta la próxima